Bendiciones queridos hermanos, soy Padre Claudio de la Misión Ruach en el Mundo. En este día, 38 del ayuno, os propongo un texto del libro de Baruch. Lectura del libro del profeta Baruch. Escucha Israel mandatos de vida. Presta oído para aprender prudencia. ¿Cuál es la razón, Israel, de que sigas en país enemigo, envejeciendo en tierra extranjera, de que te crean un ser contaminado, un muerto habitante del abismo? Abandonaste la fuente de sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde está la prudencia, dónde el valor y la inteligencia, dónde larga vida, la luz de los ojos y la paz. Este es nuestro Dios. No hay quien se le pueda comparar. Rastreó el camino de la inteligencia y se le enseñó a su hijo. Jacob se le mostró a su amado Israel. Después apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de la validez eterna. Los que la guarden vivirán. Los que la abandonen morirán. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este texto, el profeta Baruch nos dice que obediciendo al Padre, nosotros, de hecho, somos las personas más felices del mundo. Pero la obediencia, si es con miedo, puede degenerar en una obediencia momentánea y después, más tarde, en una rebeldía. ¿Crees que podemos masquerar nuestra obediencia como si nos recordamos el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo? Que el hijo pródigo fue rebelde, pero se corrigió en cambio el hijo del hermano, el hijo pródigo, se quedó en casa, pero de hecho era rebelde y no era feliz. ¿Cómo aceptamos las leyes de Dios? ¿Cómo aceptamos la voluntad de Dios? Abrazamos nuestra cruz. Estamos dispuestos a dejar que la voluntad del Padre entre nuestros corazones y también con el amor, con la ternura, con la mirada de Jesús, modificar hasta los planes que nosotros estamos pensando que son mejores, pero deja que los planes de Dios existen en nuestra vida. A lo mejor este hijo enfermo o esta situación es sanadora por ti. A lo mejor este hijo que tienes en la cárcel, a lo mejor es el camino para que él se santifique. Y este hijo que está enfermo, esta hija que está desviada sexualmente, a lo mejor es un camino para que ella vuelva al Padre, pero cuenta con tus oraciones. Las heridas muchas veces crean nosotros más heridas. Tienes que aceptar el plan de Dios porque Él ama más a tus hijos, a tu familia, más que a ti mismo. Y Él, con estas estrategias como enfermedades o desviaciones momentáneas, hace simplemente que los hijos vuelvan y nosotros volvemos a la voluntad del Padre, volvemos en la paz que necesitamos. Por eso piensa que nada es casual en tu vida. Si esto ha pasado es porque Dios lo aprobó y quiere transmitirte algo. Por eso, mientras acabamos esta meditación, faltando poco para el fin de los 40 días, quiero que meditemos juntos este texto de San Bernardo de Clara Baraval. Pero si hacen apreciable el presente ayuno Moisés y Elías, aunque grandes con todo esto, con siervos nuestros, cuán apreciable debe ser el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que ayunó otros tantos días, 40. ¿Quién es aquel cristiano que recibe con poca devoción el ayuno que le enseñó el mismo Cristo? Últimamente, con tanta mayor devoción, debemos seguir el ejemplo de Cristo en su ayuno, cuando más ciertos estamos de que no ayunó por sí, sino por nosotros. Ayunemos, pues, amados, y ayunemos con devoción. Estas son palabras de San Bernardo, con cual me despido. Ayuna con devoción. Deja a Jesús ayunar en ti, porque te vas a descubrir la persona, los dones, y los planes de Dios que tiene en ti, Dios Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo en lo santo en la divina voluntad, y la Virgen María te cubra siempre con su manto. Amén. Siga ahora mirando estos videos con alegría, y vas a ver cómo Jesús te transmite algo a través de estos testimonios de tus hermanos que se sanaron con el ayuno.